Es Slovaquia que acusa a la República Checa de poner en peligro sus relaciones bilaterales por la guerra en Ucrania, dice el primer ministro de Slovaquia, Robert Fico, y acusa durante el día de hoy al gobierno de la República Checa de poner en peligro sus relaciones bilaterales solo porque está interesado en apoyar la guerra en Ucrania y ha recalcado la importancia de hablar de paz. Dice el artículo, el gobierno de Slovaquia nunca pondría en peligro las relaciones entre Slovaquia y República Checa. Hemos visto que ellos han decidido comprometerla solo por sus intereses respecto a Ucrania. Así, ha subrayado que la decisión no afectará a la política exterior del país y ha recalcado que seguirán dando la bienvenida a las autoridades checas en cualquier momento y a pesar de lo sucedido. Ahí lo tenéis, Robert Fico, el que denunciaba la actitud beligerante de los países presentes en la reunión de París. Y República Checa y Eslovaquia, en su época recordad que eran un solo país, Checoslovaquia, en la época de la Guerra Fría, ya le está diciendo, el eslovaco, le está diciendo al checo, que lógicamente es cercano a los intereses estadounidenses, el checo, ya le está diciendo el eslovaco al checo que, ojo, porque nos hemos llevado bien toda la vida, lo que estás haciendo no tiene ni pies ni cabeza. Nos están avisando. Pero fíjate que ahora voy a compartir otra noticia, Miguel. Mira, mira, por favor, lo que aparece en pantalla, en la mía. Compártela, por favor. Viene de la actualización que hace todos los días el mundo en su, bueno, en su seguimiento de la guerra de Ucrania. Macron incrementa la implicación de Francia en el conflicto en Ucrania, según el Kremlin. Pero bajamos en la noticia y encontramos otra del mismo día de hoy, esto es de hoy mismo, en el que nos dice el mundo que Macron dice que no hay límites para el apoyo a Ucrania y la oposición lo considera irresponsable. Es decir, no hay límites ni líneas rojas, dice Macron, para el apoyo de Francia a Ucrania. Informaron líderes de la oposición que denunciaron una postura irresponsable ante un debate parlamentario que promete ser tumultuoso. Llegué preocupado y salí más preocupado. Resumió la prensa el coordinador de la Francia insumisa, Manuel Bompard, al final de una reunión de dos horas y media en el Elíseo entre el presidente y los líderes de los partidos que tienen grupo en el Parlamento. Según sus palabras, el jefe del Estado explicó que es necesario apoyar a Ucrania cueste lo que cueste. Se va viendo, amigos, cómo efectivamente lo que quieren es la guerra directa contra Rusia. En Ucrania, en territorio ucraniano, lo que queráis. Pero si no hay límites, entonces no hay límite a la hora de enviar tropas. Y esto que estamos conociendo no lo ha dicho Macron, que ya es consciente, no lo ha dicho públicamente Macron, que ya es consciente de cómo lo han tirado de las orejas cuando lo ha hecho. Probablemente porque el guión que iban a seguir iba a ser más paulatino. Y Macron fue el primero en querer brillar y por eso hace semana y media dijo que no había límite a la hora de enviar ayuda a Ucrania, incluido tropas. Y ante la llamada de atención que ninguno de los demás mandatarios europeos se esperaban que se iban a dar los pasos tan rápido, hubo un tironcito de orejas común. Pero ahora, ahora, la oposición a Macron, reunida en el Eliseo, te dice, no, no, este hombre dice que no hay límite. Está loco, lo llama irresponsable. Tidla de irresponsable la postura de Macron. Con lo cual, ese cueste lo que cueste, que dice Macron a su oposición, implica que probablemente Macron está intentando a la oposición llevarla hacia el terreno de aceptar la posibilidad de enviar tropas a Ucrania. Y la oposición lo ha denunciado. Ojo, que todos los tiros van en un mismo sentido, amigos. Dice el siguiente artículo, Alemania recomienda a sus ciudadanos evitar de forma urgente los viajes a Rusia. Alberto, tan grave está la situación entre Alemania y Rusia para que esta noticia que tiene de verdad, o en qué porcentaje, o en qué medida, no la podemos creer. Es muy gracioso porque yo no conozco el idioma alemán, pero sí que sería gracioso intentar entender cómo se puede evitar algo de forma urgente. Porque tú puedes alertar de que no se debe viajar a Rusia, pero de forma urgente, evitar de forma urgente. Es una expresión muy extraña. Si alguien sabe alemán, por favor, ponedlo en comentarios. Lo que sí es importante es entender que se está cada vez más acrecentando el discurso y la propaganda para ir poco a poco mentalizando a los ciudadanos. Hace dos semanas, Macron probablemente cometió el error de avanzar demasiados pasos en un día, con unas declaraciones, cuando nadie las esperaba, de posibles tropas de la OTAN en Ucrania. Y todos dijeron, no, no, no se contempla eso. Se contempla eso ahora, pero lo estamos contemplando para más adelante y, mientras tanto, vamos a ir dando pasos hacia adelante. Y uno de los pasos hacia adelante es justo la noticia que nos trae Miguel. Oye, no os recomiendo de forma urgente que evitéis los viajes a Rusia. Claro, la gente diría, pero bueno, tan mal están las tropas diplomáticamente en la OTAN en Rusia. Uf, evitadlo. Porque son los pasos que poco a poco y diplomáticamente se van dando para ir llevando a la ciudadanía hacia una anuencia con respecto a la posibilidad de enviar tropas dentro igual de seis meses. Entonces, ahora empezamos con esto, la semana que viene decimos algo un poquito más gordo, pero bueno, cosas que parece que no te afectan mucho porque tú tampoco querías viajar a Moscú. Y al de dos semanas algo más gordo, hasta que ya te empiezan a decir, oye, mira, que Dostoyevsky, que no hay que leerlo. Y dices, coño, pero si qué más te da, no, pero no hay que leerlo. Y cosas por el estilo que ya conocemos cuando se produjo la entrada de Rusia en la guerra de Ucrania y que pueden derivar de aquí a unos meses, antes de las elecciones estadounidenses, en efectivamente enviar también a Alemania tropas al frente ucraniano. Hay mucha, sigue el tragacionismo vivo total. Yo creo que en España la cultura de la televisión todavía sigue haciendo mucho daño en este sentido porque hay mucha gente que solamente se informa por la televisión. Cada vez más, afortunadamente, van llegando a canales de YouTube y otros medios de información alternativos, pero sigue el tragacionismo totalmente activo en Europa. O sea que yo estoy contigo, Alberto. Totalmente. Y bueno, de hecho, hay mucha gente que ya no se informa en la televisión, pero encima que se informa aquí, no da like. 1.200 likes cuando ya sois 2015. Chicos, por favor, un poquito de por favor. Venga, Miguel, seguimos. Venga, vamos a ver si batimos récord con vuestra ayuda. Venga, vamos a pasar a la siguiente que dice, ¿qué fines persigue la Unión Europea relanzando su industria de defensa y promoviendo ánimos militaristas? Pues acabamos de ver una noticia relacionada con los movimientos de la OTAN y ese ímpetu belicista por parte de la OTAN que se pone manifiesto. Dice, Bruselas pone de inicio 1.500 millones de euros para impulsar la industria militar a través del Banco Europeo de Inversiones. Bueno, hemos visto, voy a reducir un poco. Hemos visto las declaraciones de Macron, hemos visto las declaraciones de Von der Leyen, la posibilidad de introducir tropas de la OTAN en el conflicto de Ucrania. ¿Qué dice Nadia Calmiño en el Banco Europeo de Inversiones? La directora. Ha reconocido que el esfuerzo en materia de seguridad y defensa será también una prioridad del Banco Europeo de Inversiones. En principio, enfocado a sufragar proyectos de transición a una economía verde y acelerar la digitalización. Debemos reforzar la industria europea de seguridad y defensa, nuestra capacidad defensiva y también disuasoria. Manifestó al diario El País a finales de febrero al que explicó que de los 8.000 millones de euros asignados hasta 2027 para esa materia y también para tecnologías de doble uso civil y militar, solo se han consumido 2.000. Pero es que, al final, yo creo que hay una común causa de intentar incrementar el gasto en defensa y parece claro que no va a poder sufragarse a través de la emisión de deuda. Porque hay muchos países que ya están al límite de su deuda en relación con el PIB, la mayor parte pasando y superando el 60% del PIB, Alberto. Con lo cual, es bastante complicado que a través de emisión de deuda lo puedan financiar. Pero ya se inventarán de alguna manera, no os preocupéis.